Ya vemos otra gloria deportiva, otra persona, otro atleta que logró conquistar y lograr la medalla de oro Pero, es decir, le conté anteriormente con Iván Pedroso lo que sucedió en cuanto a la búsqueda de la información Y pasó exactamente lo mismo con Leuris Pupo, es decir, no tuvimos la posibilidad Es decir, la información de Oe no nos dio el tip de quien compró la medalla Hola mi gente, ¿cómo se anda? Bienvenidos un día más a Picante Cubano Y ustedes dirán, Picante, que en realidad está subiendo el video Y es que ha salido una noticia que a mí me ha impresionado muchísimo Y algo que por supuesto yo no sabía y no sé si ustedes conocen Se refiere caballero a la subasta de medalla de oro de deportistas En este caso deportistas cubanos y es lo que me llama la atención Porque hasta ahora mismo yo tenía entendido de que, bueno, no sabía realmente Que los deportistas, a ver, yo sé que son medallas propias Podían disponer libremente de comercializar con sus medallas No, no lo conocía, vi esta noticia que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y me impresionó, dije, no, vamos a comentar sobre el asunto Nos referimos, señores, a que la central de subasta de Art Art Auction Es decir, en Estados Unidos Promoverán la subasta de dos medallas de oro de atletas cubanos Uno de ellos, Iván Pedroso Es decir, la medalla de oro que ganó Iván Pedroso en los Juegos de Sidney del año 2000 Y la otra, en cuanto a Leurie Fugo Que es un tirador, es decir, su deporte es el del tiro Y que en Londres 2012 también se obtuvo esta medalla Esto está interesantísimo Vamos a comentar al respecto Y si te interesa lo que estamos hablando Tenemos un chismecito además Un chismecito que también le llame mucho la atención Lo vamos a estar comentando a continuación Así que empezamos Entonces, mi gente, como les estaba contando Sabemos que en Cuba Es decir, hay un deporte que no es del todo malo Es decir, sabemos que Cuba tiene acumulado A raíz de las diferentes olimpiadas que se han organizado Una serie de medallas, ¿no? Tanto de oro, plata o bronce Pero en este caso, ¿no? Vamos a referirnos específicamente a los eventos Con respecto a Iván Pedroso en el año 2000 En Sidney, como bien les estaba diciendo Y a Leuris Pupo en Londres del 2012 Primero, quiero que vean, ¿no? Aquí ahora vamos a estar poniéndoselo aquí abajo Vamos a ir viendo Cómo fue el suceso en que... Vamos a empezar hablando de lo de Iván Pedroso, por supuesto Cómo fue el suceso de su triunfo en estas olimpiadas Aquí está Iván Pedroso, atención Viene para el sexto salto Último intento, última posibilidad de Iván Aquí viene Iván Pedroso, atención Cuba, atención Aquí viene... Salto grande Vamos a ver si es válido o no Banderola blanca Banderola blanca para Iván Pedroso ¿Cuánto van a colocar allí para Iván Pedroso? Ocho cincuenta y cinco Ocho cincuenta y cinco Atención Cuba, el salto olímpico de Iván Pedroso Entonces señores, ya lo estaban viendo ahí, ¿no? Ese subel salto, ¿no? Por eso le atidraron del saltamonte Es decir, este deportista, bueno Está en el... Es parte de los afamados deportistas cubanos O sea, varios que lo son En este caso, a mí me llamó mucho la atención Porque primero cuando vi Tanto el costo de su medalla Pero también cuando vi Qué lo motivó O sea, cuál fue su... Su impulso, ¿no? Cuál fue su impulso para hacer ese gran salto O romper ese gran esquema De no haber podido ganar ningún Ningún juego olímpico hasta ese momento Es decir, ya saben Lesiones que tuvo anteriormente En otras olimpiadas Me llamó la atención Del por qué Esta medalla, esta grandiosa medalla Salió de su haber Es decir, por qué No la tiene en su propiedad Y eso me llamó mucho la atención Estaba leyendo empresas de ese momento, ¿no? Cuando se hicieron diversas entrevistas Y me llamó la atención Que en algunas páginas web Que estuve revisando Refería que el mítico saltador Iván Pedroso Confesó 20 años Es decir, a 20 años De una de las grandes gestas de su vida La fuerza que le impulsó a ganar el oro olímpico En Sydney 2000 El último... Sí, el cual fue su último salto legendario, ¿no? Porque realmente fue una marca increíble De 8,55 Tremenda marca Les reto que ustedes lo hagan Para que vean que nunca lo van a lograr No sé, que sean deportistas profesionales Miedo, yo creo Bueno, no sé En fin Y esa fuerza fue que su madre Había fallecido Un mes antes de esta competición Y eso fue lo que le impulsó Es decir, se agarró esa fuerza De extrañar a su madre Para lograr ese gran salto Bueno, que ustedes vieron hace unos momentos ¿Y qué me llama la atención? ¿Por qué vendió la medalla? No sé ¿A quién le vendió la medalla? No sé He buscado, señores En todas las formas posibles de búsqueda En Google Específicamente Y ni modo Ese coleccionista Ni modo De que yo pudiese encontrar quién era No tengo la menor idea Solamente refiere que es Un coleccionista De trofeos olímpicos O de cuestiones olímpicas Como los hay muchos Pero ni modo De encontrar Quién fue la persona A quien se la vendió Iván Pedroso Incluso Me llamó mucho la atención De que Ni siquiera Hay noticias Diciendo De que Iván Pedroso Había vendido su medalla Es decir No sé Realmente Me llamó mucho la atención Esta situación Ustedes pueden buscar De todas las maneras posibles Y no van a encontrar Ni quién la tiene Primero Que por la subasta propia No lo vas a saber Porque en la subasta propia Sabes que quien entrega El bien Es decir Quien lo va a subastar Generalmente No es anónimo Si no se llega a decir Quién es Aunque se conozca En el trasfondo De coleccionista No se llega a decir Quién la tiene Pero que la tiene La tiene que haber vendido Que tampoco sabemos Ese dato Con precisión Vamos a especular En este momento Pero en un mínimo De 15 mil dólares Si no No le fuese El negocio No le fuese El negocio Al anticuario Si al coleccionista Revenderla en subasta Si rematarla en subasta No le fuese negociable Si hubiese sido Menos de esa cantidad Porque por lo menos Ahora Con esta subasta Que en la ganancia Será 20 mil dólares Como mínimo Puede también Sabes no Fructuar ese valor A un poco más Esta persona Que es muy afamada Por ese hito Que hizo en un momento Determinado Y que actualmente No tiene la medida Actualmente No de hoy Si no desde hace mucho tiempo No la tiene Pero nadie sabía Que no la tenía O bueno Tal vez algunos sí Volvemos a lo mismo Estamos un poco especulando Porque no logramos Encontrar información Que nos dijera A quién se la vendió Ni cuándo Ni por cuánto Eso No hubo forma De encontrarla Para la venta A la resubasta En Art Option En Estados Unidos Por un precio De inicio De 20 mil Dólares Bien Ahora El otro Deportista Que es Este deportista De tiro Que es ordinero Este señor Este atleta Vamos a hablar Más técnicamente Este atleta Conquistó Después de un gran Trabajo De un gran sacrificio La medalla de oro En Londres 2012 Este deportista Esta atleta Después de Cuatro consecutivos Juegos de verano Como práctica 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 Llegó a esos Olímpicos Desde 2012 En Londres Y logró Conquistar La apreciada Medalla Que había perdido En el 2000 En el 2000 Había quedado En el noveno Lugar En las de Sydney En el noveno Lugar Y en el 2012 Que ya les decía Logró conquistar El oro Ahora vamos a ver Un momentico Este momento De triunfo Se lo estoy dejando Ahora mismo Por aquí abajo Aquí lo estamos viendo Como ven Realiza cinco tiros Falla uno Y eso es lo que Le logra Dar el posicionamiento Al final Logrando Posteriormente El podio Disculpen El archivo Que estamos Transmitiendo Que estamos poniendo Está en un tridioma Que está en inglés No logramos encontrar La fuente En España Ahora vimos esto Ya vemos Otra gloria deportiva Otra persona Otro atleta Que logró Conquistar Y lograr La medalla De oro No tuvimos La posibilidad Si La red La información De Google No nos dio El El tip De quien compró La medalla Si la compró La misma persona De Iván Pedrozo Eso si está claro Porque En la Información De la página Que está en la noticia Si refiere Que la misma persona Tiene las dos medallas Si tienes la misma persona Que las está dando A la Art Auction Para Su Subasta Pero no indica nada Quien es El nombre Por qué valor La compró Ni nada Por el estilo Esta medalla Señores Está valorada En 50 mil Dólares 50 mil Dólares Si señores Es decir Estaba Haciendo la La investigación Y Me encuentro De que Mientras más Actual Es el juego Olímpico Si más actual Es la Olimpiada Más Cara Si más Valuación Tiene la medalla No había información Concreta ¿No? De qué persona Compró Las medallas Ni por cuál valor Eso me llama la atención Porque fíjense Estamos hablando primero De Iván Pedrozo Que tuvo un objetivo Un fin Una dedicatoria De importancia Supongo Sobre su Medalla Y sobre Leuris Pupo Sucede lo mismo Es decir Es una persona Que fue a varias Competiciones Quedó en diferentes Lugares Hasta que Después de tanto Trabajo Logró su medalla Y también La vendió Entonces Nos llama mucho La atención Eso Y solamente Se refiere En la información De la página web Que aquí ahora Se lo estoy poniendo Dice Una fuente Afirmó Al medio Que el poseedor De la medalla Olímpica De Pupo Y Pedroso Es un coleccionista Olímpico De mucho tiempo Que ha decidido Vender las medallas En la oferta actual De la casa De subastas Hay El chismecito Saben Lo que les dije Al principio El chismecito Y es Lo siguiente Hay otros Dos atletas Cubanos Que han vendido Sus medallas De oro A ver Puede que hayan Más que lo hagan Pero conocido Como fuente Dos más Mario King Delán Y Yarelys Barrios A ver Mario King Delán Bueno Ustedes supongo Que lo saben Fue o es Un reconocido Atleta Por el boxeo El en Sidney 2000 Parece que Sidney 2000 Hizo que las personas Vendieran sus medallas Porque casualidad Había crisis A lo mejor En ese momento Puede ser Puede ser Pero bueno Le decían Sidney 2000 Y en Atenas 2004 Es decir En estos Dos momentos En estas Dos competiciones Mario King Delán Ganó Medalla De oro Y cada una La vendió La vendió Para subsistir Para poder Tener Con que comer Y no es Algo que yo Le estoy inventando Que se dice Muy muy Claramente En un mini Documental En un mini Report Que se llama La lucha Es decir Ese reporte Yo se lo voy a dejar En la descripción Para que ustedes Lo vean Y aprecien La realidad De Mario King Delán Y de su Trabajo El trabajo Que Lo conllevó A vender Sus medallas Y por último Hablábamos De Yarelis Barrios Lo de esta Atleta Acontece Señores En los Juegos Olímpicos De Pekín 2008 Es decir En En este En estos Juegos Esta Atleta Queda En segundo Lugar Es decir Queda como Medallista De plata En su Modalidad Y Resulta Ser Que Posterior A Haber ganado La competición Se desenvolvió Un procedimiento Un proceso Investigativo Por un posible Doping Que había realizado Esta atleta Y dio lugar A que el COI Es decir El Comité Olímpico Internacional Le hiciera Un llamado Atención Para que Devolviera La medalla Que se le había Dado Y en este Momento La Atleta Refirió Que no podía Porque La había Vendido En Ebay A un precio De 11.600 Dólares Evidentemente Algo Los ha movido A Después de pasar Tanto trabajo Para lograr Alcanzar La medalla De oro Algo Los ha movido A luego Venderla Y eso es Algo Que no Entendemos Incluso Ya se los estoy Dejando Se los puse Por allí Se los vuelvo a repetir Aquí ahora Miren aquí El post De Ebay Donde Se muestra Simplemente El seudónimo De la persona Que compró La medalla Y La descripción En la medalla Y el precio Que si ya se repito 11.600 Dólares En esto Esta atleta Hubo de vender Su medalla Entonces señores Esto Es la información Que le traía Picante Cubano El día de hoy Sabe Semanita En vuelta En informaciones Bastante Simpáticas Y no Podríamos Dejar De Por supuesto Traerles A ustedes Nuestras Consideraciones Y nuestras Aplicaciones En cuanto A lo que Estaba sucediendo Y ya saben Si así fue Denme el like Compártanme el video Que sé que a muchos De ustedes Les puede interesar Y nos vemos En la próxima Señores Aquí En Picante Cubano ¡Gracias!